¡Hola! ¿Qué tal? Vamos a continuar un poquito más, va. Vamos a darle caña. ¡Toma ya! Así se hace, colega. Como los tres mosqueteros, ¿eh? Si fueran dos, claro. ¿Te has leído el libro? Es muy lioso, pero me encanta. Siempre he querido ser atos. Tú puedes ser tartareano. A ver, no tenemos mucho tiempo. Desde aquí saldremos al teatro y luego tú te vas a Polis y yo vuelvo a la línea roja, ¿de acuerdo? De acuerdo. No me gusta que hayan dejado de estar seguidos y que hayan cerrado la puerta. ¡Tárate los otros! Eso significa que habrá bichos. Está un poco alto esto, ¿eh? Voy a bajarlo un poquito. Es un aluguer esto, ¿eh? Creo. La pistola alemana. La pistola de los nazis. Lo pillo, lo pillo. Un derrumbe. Parece que han volado el túnel. Quizá haya algo al otro lado que no pudieron detener a balazos. Un momento. Noto una corriente. Tiene que haber un camino en algún sitio. Aquí, ¿no? ¿Eh? Arteón, échame una mano. Lo CPI. Lo CPI. ¡Vamos para ver el martes! No, 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 no! Estas pequeñas no han podido fijar todo esto. Debe haber bestias más grandes por aquí. Chubac, ten cuidado de despejarlas. ¡Mierda! ¡Están cerca! Vale. Arteom, espera, no te precipites. Cuidado. Parece despejado. Enciende la linterna y se te ocurra apagarla por nada. Un hueco. Está muy alto. Por ahí no podemos trepar. Bien. Ahora esperemos que el ascensor funcione. ¡Bien! Generador activado. ¡Libre! Messier, vamos a dar un paseo. ¡Messier! ¡Nos vamos o qué? ¡Vámonos, vámonos! ¿Serán los disyuntores? ¡Mierda! ¡Venga! ¡Mierda! ¡Los han oído! ¡Ya vienen! ¡Y un murió! ¡Estamos en su puto nido! ¡Joder! ¡Solo un montón! Sí. Y son grandes, ¿eh? ¡Mierda! ¡Se ha abierto! ¡Mierda! 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 ¡No soportará el pecho! ¡Cómete esto, zorra! ¿Ves la barriga? Es la única parte vulnerable. La coraza superior es demasiado dura. Ok. Vale. Arción, si nos encontramos con una de estas cosas, acércale la luz hasta que quede panza arriba, ¿entiendes? O tiene la luz más que cualquier otra cosa. Vale. Mensaje recibido. Ven. Sígueme. Venga, vamos al tío. ¡Bicho! ¡Arción! ¡Friel o vial! ¡Toma tu merecido, bicho! Gracias, Chubac. Uno para todos, ¿no? Y todas para uno. Uno para todos. vale un poco asquerosillo el sitio este esto si que esta lejos no se yo eh a sacar el que? eh te pillé a sacar el que? no entiendo si estaba a tu lado y no que salto de pértiga? o que? ah pues si ahí lo tienes venga pásamelo ah ya estamos que no salgas de la luz no hace falta que le dispare simplemente con darle luz se va pero bueno vale aquí te ayudaré a trepar mierda estas dentro ayúdame a acción no buena pavel ahí te quiero ver vamos vamos eh vamos 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 ahora Tarzan venga no 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 venga vamos venga vamos no aquí hay un desvío a ver... ostia, que susto vale prende leo, prende leo prende esa wea por ahí, vamos a activar la energía ok vale mira, aquí tenemos una nota cual hemos cogido esta de aquí, no? los túneles y estaciones del metro son sólo una parte de los proyectos subterráneos desarrollados en los largos años de la historia de Moscú los duques construyeron pasadizos secretos los azares, catacumbas y reliquiarios e incluso entonces hace siglos se topaban con frecuencia con viejos pasadizos abiertos en tiempos inmemoriales quizá por no manos humanas cuevas corrientes subterráneas nadie sabe que hay alrededor de las estaciones sobre o bajo ellas no hay mapas, pues los cartógrafos nunca vuelven de sus expediciones además, extrañas criaturillas de pesadilla moran en las catacumbas pero nacieron de la radiación o habrán vivido siempre allí quizá antes evitaran a los humanos pero ahora sintiendo nuestro sintiendo cercano nuestro fin viendo que la tierra ya no es nuestra se hayan envalentonado y se estén preparando para saltar sobre nosotros mientras el cuerpo sigue caliente bueno no pasa nada si me dejo alguna nota, eh gente no os rayéis es una venta wow pedazo de huevo chaval pedazo de huevos ¡Gracias! debería estar por aquí el generador no, aquí no está aquí no está ah mira por ahí wow pedazo de huevos ahí está vale eso es genial buena idea vamos a gastar primero las balas de la pistola para cambiarla por si encontramos algo o nevermind casi estamos en el teatro la entrada del metro debería estar muy cerca pero por pequeña que sea la distancia hay que ir por la superficie y allí cada paso que das vale estamos en el teatro ok ok créeme no conviene que nos pillen en bragas aquí a oscuras ah tenemos suerte este lugar parece habitado por comandos probablemente no sé y y donde hay comandos mierda van pedados de filtros habrá que conformarse no vamos coge lo que necesites en el metro todos somos hermanos eh eh priatel me vendría bien un reloj como el tuyo saber cuanto aire te queda es vital eh pues si ya sabes me han hablado de cosas que me rodean por aquí y a las que ni las balas pueden detener ya sé que has visto muchas movidas pero no como lo que nos encontraremos Artyom recuerda si quieres vivir no bajes la guardia ni un instante ¿entendido? oh impresionante había oído hablar de este sitio ese avión se dirigía a Moscú cuando la ciudad entera Artyom si el edificio contra el que se estrelló es la entrada al teater el cielo se está descongelando es casi como si fuera primavera Artyomich tal vez vivamos para hacer el verano espera espera tiene que haber alguna ruta subcontránea por aquí los comandos nunca existirían ni la plaza vista de todos bien podríamos descender por esta ala ¿dónde te has ido? adiós al sol esas nubes se han movido bien rápido digo ¿dónde ha salido el tío este? lo he perdido de vista lluvia radiactiva lluvia radiactiva ahí está el cruce apresurémonos ¿por aquí? si mantén la linterna cargada cúbreme y vigila tus blancos vale busca distros acción si quieres cambiar de máscara hazlo rápido este pobre diablo ya no la necesitará yo voy a dar que me va a dar algo pisa con cuidado dicen que estos tímenes dan codijo a algo más que a los mutantes acción un buen comunista no cree en las armas pero este jodido lugar tan lleno de muertes en verdad que pisa salgamos a la luz salgamos a la luz piden esa estación de sentimiento no está saliendo a la madre ¿qué? ¿qué pasa? a la derecha ¿qué? a la derecha ¿qué esto son? que vengan, que vengan como aullan los puñeteros y por aquí que hay lo he dejado ahí solo, peleando, mientras por aquí tenemos que entrar al teatro y el avión se ha empotrado contra el teatro así que tenemos que ir hacia allá, vamos a mirar primero por aquí a ver qué hay parece ser que no hay nada, ¿no? me han contado historias sobre este sitio, sobre las movidas raras que pasan apura el paso, anda que si no me queda un filtro busca material que merezca la pena llevarse a la esclusa de emergencia intenta abrirla, yo te cubro que no se te vaya la pinza aquí, ¿entendido? eso ha sido una loca, ¿eh? de Mallorca si la veo, la veo la anomalía no 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 me cuesta respirar no 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 de verano con mi madre y los jardines. Casi cuesta creer que haya sido así. No puedo creer que yo viviera en una de esas casas tan altas y podrá mirar el cielo todos los días. Es como si el metro hubiera sido mi único hogar, pero aún echo de menos el mundo perdido. Las notas estas... Las del primero eran más interesantes. ¡Despierta, Pavel! ¡Métele un arcollejado! ¡Vamos, Pavel! Si no me llegas a despertar, me hubiera ahogado. ¿Cómo les pasó a los otros? ¿Cómo? ¿Cómo es el de aquí? Vale. Venga, venga, salgamos de este lugar. ¡Arción, a la derecha! Creo que encontraremos la entrada detrás del edificio. ¡Oh, no! Vale, vamos a gastar las balas de pistola. ¡Au! 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 ¡Estás entero! ¡Aprestírate! ¡Ya casi está! ¡Au! 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 A ver, vamos a mirar en la casa de esta antes... Bueno, no hay nada. ¡Au! 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 Bueno, por aquí hemos venido. No debería de gastar tiempo cuando estoy fuera, eh. Porque los filtros se acaban y... Y no hay demasiados, eh. Mira aquí. Máscara. Tiene otro filtro, eh. Aquí no necesitamos nada. ¡Bacemos! Vale, perfecto. Vale, vámonos. Malditos vigilantes en cuanto nos apartamos de la acción. ¿Qué si habíamos llegado? ¡Prepárate! ¡Se acercan desde la segunda planta! ¡Prepárate! ¡Malditos! 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 ¡Felicidades! ¡Malditos! 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 ¡Sígueme! ¡Rápido más! ¡Rápido! ¡Es por aquí! ¡Vamos! ¡Échame una mano! ¡Rápido! ¡Tienen más! ¡Tenemos que encontrar la entrada! ¿Qué? ¡Mierda! ¡Son demasiados! ¡Debemos avisar a la estación! ¡Ve a la escalera mecánica! ¡Paz de prisa! ¡Vamos! ¡Abajo que aún nos persiguen! ¡Aterrado! ¡Abrir! ¡Abrir! ¡Dejadnos entrar, cabrones! ¡Aguanta! ¡Ahí estáis! ¡Madre mía! ¡Entra! ¡Venga! ¡Ahí, ahí! ¡Darle con el mechero! ¡Ha sido como pasear por el parque, eh! ¡Sí, igualito! Nuestra breve visita al Moscú muerto, el fantasma del pasado, ha acabado. Pavel y yo volvimos a ayudarnos ahí fuera, y regresamos al metro como camaradas. En ese aerial no hay otro modo de somenovir. Pero ahora estamos ante una estación poblada, el teatro. Vale, pues ya estamos cerquita de la polis, eh. Vamos a continuar un poquito más, eh. Estaré en casa en una hora. Vamos, va. Vale, Trat. Lo siento, corren tiempos peligrosos, ¿sabéis? Vamos a subir pronto. ¿Hay muchos vigilantes? Hemos tenido suerte de llegar. Hay un nido en ese edificio cerca del avión estrellado. No me extraña haber tenido pesadillas hoy. ¿Quieres una pesadilla? Pues te espera arriba. No tiene sentido ir solo con tres hombres. Para limpiar un nido hacen falta al menos dos pelotones. ¿Y ahora qué? ¿No os vais? Hay que reunir a los hombres. ¿Esperamos a los chicos? Están en camino, y les daremos a esas bestias lo suyo. Es mi altura. Los nuevos estandores dicen que me faltan dos destinos. ¿Qué pasará si no se encuentran? Calma. Nadie te persigue. Además, dos centímetros, no hay ocho motores. Puede que para ti no. Puedes unirte al ejército y ser ciudadano. ¡Pero los que dependen de ti serán ahorcados! Me uniré al ejército. Nosotros vamos para saber. La gente del primero tiene permiso para entrar. Siguen esperando. Están dando la pasada al ejército, pero él poco puede hacer. Pues nos podríais dejar entrar. Tras abajo. No. No podemos. Lo siento. Está prohibido. Sin un permiso. ¿Y solo los niños? ¿Y dejar a sus padres aquí? No. Mejor esperad ahí. ¿Pero dejasteis entrar al primer grupo? No. Están sentados en su tren, en el intercambiador. Da gracias por estar en el andén con algo despacio. Entendido. Atención. Aún se están negociando nuestros permisos de estancia y nos han dicho que esperemos aquí. ¿Y los niños? Tienen que descansar. ¿Cuánto esperaremos? ¿Cómo ha podido pasar? ¿Llevamos toda la vida en el Imperio y ahora somos monstruos? Ay, pasa constantemente. ¿Pero por qué nosotros? Siguen elevando los estándares. La última vez fueron nuestros vecinos, ahora nosotros. Dentro de poco, el emperador tendrá la estación para él solo. ¿Y qué hacemos ahora? Vivir. Y dar gracias porque no nos midan el cráneo todos los días. Me desmayo. No puedo respirar. Calma. Y respira hondo. Todo va bien. No hay problema. El jefe está ocupado. Espera aquí. Eh, este es el plan. La estación siguiente es Plaza de la Revolución. Una de las nuestras, roja. Y Revolución está al lado de la polis. Y yo, un buen comunista, responderé por ti. Tendrán que dejarte pasar y llegarás a casa en un abrir y cerrarte ojos. ¿Sois vosotros de los que nos acaban de hablar? Sí, eso es. Genial. Entrad entonces. Arción, echa un vistazo alrededor. Hay mucho que ver. Hablaré con mi gente y te encontraré. Ok. Bienvenidos y descansad. ¿No comprendes que no podemos esperar eternamente? Mira, yo no hago las rectas, ¿vale? ¿Y quién lo hace? ¿Tan difíciles aceptarnos o dejarnos marcar? Bolshoi. Babel necesita tiempo para prepararlo todo. Los ciudadanos de otras estaciones necesitan un permiso para entrar en la línea roja con la guerra siempre, siempre digo. Siempre a flor de piel. Todos ven espías de cualquier extraño. De modo que tengo tiempo para echar un vistazo al teatro. Esta estación es toda una leyenda como la polis. Pero mientras que esta última reunió a la mayoría de científicos supervivientes, el teatro está considerado como la capital cultural del metro. Vale. Pues... veamos a ver qué encontramos aquí. Mira el gorrino. Balas para el último crítico teatral con vida. Balas para salvar vuestra alma. Joven, veo que te gusta mi ingenioso cartel. Hay un sitio para todos en este metro. Asesinos, putas, tiranos, usureros, hasta campesinos. Todos son bienvenidos aquí. Incluso los actores malos. Vivo en el teatro donde respiramos el miasma del decadente Bolshoi. Esta estación está superpoblada con fantasmas de la ópera. Pero, ¿hay un hueco para el mejor crítico que ha tenido nuestro gran país? Pues no. Digo la verdad y se me paga con insultos y pobreza. Sois una desgracia para el Bolshoi, digo yo. Y contestan, ahora el Bolshoi somos nosotros. Son inmunes a la crítica. Prefieren el dinero al arte. Y esas pobres almas viajan por todo el metro para ver al glorioso Bolshoi. Los toman por tontos. Dicen que el arte solo interesa a los ricos. Pero, joven amigo, yo aduciría que hasta los hambrientos necesitan arte. Pues pensar en asuntos elevados calma el dolor del estómago vacío. Pero ya hace veinte años que no hay arte. Lo que queda es mierda profana. Y por ello mi hambre perdura. ¿Honrarías lo que hemos perdido donando tal vez una bala? Ya te he dado. ¿Me vas a dar otra chapa como ésta? No, eh. Aún quedan hombres. No sólo marionetas. Vale. ¿Y este? Como no, el clásico borracho hecho polvo ahí en el suelo. Y esto también. Con la cachimba y todo. Estos dos no dicen nada. ¿Y este? Le van dando espasmos cuando camina. ¿Y este? Le van dando espasmos cuando camina. ¿Habéis visto este? ¿Habéis visto este? Le van dando espasmos cuando camina. Le van dando espasmos cuando camina. ¿Habéis visto este? Si no es por nosotros, ¿por quién? Si no es por nosotros, ¿por quién? Si no es por nosotros, ¿por quién? Si no es por nosotros... Vamos a avanzar, va. ¡Vaya! Hay un olor apetitoso aquí y se me nota. ¿Es algo nuevo? Como de... si te estoy... Uno de los medidores tenía algo... ¡Ey! ¡Apanta las manos de la cacerola o te doy en la cabeza con ella! Un sillo oficial. Me contó lo de sus estándares y su lucha racial para mantener a los humanos libres de mutaciones. Pero en realidad, solo se libran de los dependientes. Lo que no me gusta es que intento escuchar una conversación y pasa otro por al lado y no me entero. Y estoy escuchando dos a la vez, ¿sabes? Eso es lo único que no... pero bueno, tiene que ser así, ¿no? Mira, una guitarra española. Y se la llevó volando. Oh... ¿Qué os pasa a vosotras? ¿Y este que cada vez que pasa me pega un empujón y me aparta? ¿Quieres estar quietos? ¿Esto es un demonio? Bueno, es... Vale, digamos que sí. Aunque había pájaros así. ¿Pájaros? ¿Malos como los demonios? No, eran hermosos. Algunos eran grandes, menos que un demonio. Aunque sin duda ahora son más pequeños. Si son los nosales. ¿Y qué tipo de aves es esta? Es un cisne. Mira que muera que es acechado. No creo que sí. 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 Bueno, ya está bien, ¿no? Vamos a continuar. Ya sé que a algunos de vosotros os aburre que esté tanto rato escuchando las conversaciones, pero hay gente que quiero verlo, así que si os aburre lo pasáis hacia delante y ya está. Bueno, pues aquí tenemos tiendas. Mira este. Bueno, ¿sabéis qué? Que vamos a dejarlo por aquí, ¿eh? Luego continuamos explorando el... Esperate, ¿no? Ok. Bueno, gente, vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? Que ya está bien, si no se va a hacer muy largo hasta que termine esta misión. Espero que os esté gustando y nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete al canal! ¡ Shop Ravis approximately todo por aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!